Recuérdame, hoy me tengo que ir de amor Recuérdame, no llores por dolor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, sin mi guitarra oí ese orar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estás Recuérdame Estoy temblando Es bonito porque todos los que venís de OT 2017, OT 2018, cuando llegáis aquí, ¿no? Se siente algo especial Estamos en casa y estoy, es que temblando tanto, no sé, es muy fuerte Es que conozco a la gente del público ¿Ah, sí? Sí, es muy fuerte Agoréi, sé que no para, que estás trabajando, que tienes mil proyectos en la cabeza Cuéntanos algo también, por favor Bueno, hice una gira que fue muy bien, mejor de lo que yo me esperaba Y ahora he compuesto un tema Y va a salir muy dentro de poco Muy dentro de poco, oye Muy dentro de poco eso ya Claro Y es un tema que escribí un poco desde la oscuridad Guau Sí Y va a molar Pero muy dentro de poco, Carlos, ¿qué se ha mojado? ¿Tú no te puedes mojar? No Pues ya está, si no se puede mojar, no se puede mojar